Yo soy Mauricio Sánchez. CIMA es un sueño que construimos mi esposa y yo, producto de querer darle un nuevo propósito a nuestras vidas. Nuestro propósito superior es la construcción de sueños para las familias de medios y bajos ingresos en el suroeste antioqueño, a través de un acompañamiento financiero y social que les damos desde nuestra empresa para llevarlos de la mano en el cumplimiento de sus sueños de ser propietarios de una vivienda. Nos inspira la felicidad de las personas que hoy están pudiendo ser propietarios de una vivienda. Nuestro futuro está enmarcado en el plan Mil Hábitats Integrables y Sostenibles en el suroeste antioqueño, que lo vamos a hacer en alianza con Argos. Con ellos venimos transitando un camino que tiene todavía muchos sueños por cumplir hacia el futuro. Yo soy luz verde para Colombia. Argos. Luz verde. Argos. vemos el próximocam. Argos. Argos.